Buenas a todos, el retornado Si, por lo que escuché, Ryzen también, dice que es una bestialidad Si? Si, ah no sé si escuchaste lo mismo No, no, leí que iba a estar como 300 dólares, la versión más barata, creo, no me acuerdo Mirá, me ganó, ah, ay, boludo, me acabé Vi uno que rodaba atrás mío y digo, no, la concha Hay una camioneta cerca a la iglesia Un pésimo, Pablo Vamos a entrar igual Chau Chau chaval Es una vista re cansada hoy, no sé de qué A mí me arde la vista Si, bueno, eso Como si te quemara, viste Pero recién me empezó a arder cuando me puso el barbijo ¿Pero vas a llevar a minero? No No, tenés que sentarte a jugar Jejeje Eh, no, pero Como estaba, viste, cuando abrí, dije Uy, uch Uch Uy Jejeje Creo que pasen, porque si no me van a atropellar, tal vez Tengo un pegó un saltado, eh Hijo de, noved Uhhh me maté, nooo, nooo Ay nooo Se mató, se mató, serio Me voy a rogar que soy ¿Dónde caíste encima? Pero se volvió a la moto, me cayó de costado y salí volando ¿Dónde estás? En el lobby, el 3 metro abajo de tierra A ver si llego A bajar por ahí La moto desapareció Sana, sana, colita de rara Menos mal que quedaste adentro de zona Igual, ni me toca la zona ¿Dónde quedó la moto? ¿A cuál querés ir? ¿La desprende? Sí, no sé Sí, vamos a esa, a ver No sé qué Coronavirus, coronavirus Estamos fuera Hay que ir a Pecado a buscar los tipos Yo voy a ver si había alguien acá en Chumaser ¿Dónde cierran Pecado? Pecado Hay una moto en las hangares de Chumasera que se está yendo Ah, sí, veo gente atrás del marrón del fondo Lo voy corriendo por ahí Ah, sí, lo voy a ver Está apuntando de arriba del... Voy a buscar el buggy Ponte en el buggy Ponte en el buggy Está saltando No sé qué es que hicieron Se lo pinché al buggy, eh Ok Voy a con una rueda todavía, sigue ¿Dónde están? Detrás del tanque Detrás del tanque... ...el segundo tanque, Pablo Atrás del segundo tanque Hay un buggy ahí Marrón, marrón Sí Ahí tiene el marrón Se volvió como para él El R ahora tiene millones de... ...de metro de caída de bala ¿Estás te lo pidiendo, no, Pablo? Ahí ¿Esperado del otro lado, me parece? Ah, el mismo es, ¿no? Sí No lo veo dónde ¿El lado izquierdo del edificio marrón? No lo van a ver, ese lado Tengo que apuntar... Tengo que apuntar el punto arriba, Pablo Para dispararle Se va con una camioneta ¿Tiene tiro? Está del lado derecho del marrón ahora Ese otro, eh Pasó una camioneta por atrás Sí Acá no se puede bajar, ¿no? ¿Lo habrá pasado a buscar, lo decís? No sé Pincha la otra rueda Me dispara a mí No lo veo A ver... ¿Dónde sigue? No, no sé Porque me llevo de lejos, no ¿La gente la camioneta, Pablo? Sí Vámonos, que está llamando en la zona Vámonos Deja la camioneta como acá atrás de la casa Hay un poleto, me parece acá, eh Una puerta, necesito respawn No veo a nadie en las casas, eh Escuché un tiro, no sé quién fue No sé quién fue Yo no Con una envidia, güey Igual sí Igual sí Va una camioneta En 120 Me fijo atrás, que no venga nadie Están en el edificio, ¿no? Una camioneta paró en el edificio Pero está fuera del edificio, ¿no? ¿O no? Está adentro Ah, sí está adentro, chau Agarra M4 con balas acá Gente por atrás, me parece O es un árbol Ah, es un arbusto Yo de atrás no creo que venga nadie, eh, Nico, eh Puede ser Quiero otro humo, por las dudas Tres y tres granadas tengo Tres Uy, todavía hicimos la sensación rara en la garganta, güey Veo gente en el edificio azul De la derecha, no tengo... Toma de nuevo Ventana del medio de la derecha No... ¡Suscríbete al canal! Podemos agarrar la chata de coso de cobertura, la piedra esta Voy a poner la chata de cobertura Aguanta, aguanta El refecho, Pablo, el refecho enfrente está bueno Claro El refecho enfrente Está el árbol de 155 Y bueno, hay gente, hay gente ahí, en el árbol, en 155 Tiene tiro en la cabeza, casco del 3 Se va, se va para atrás Se tiró, se tiró Podríamos ir con la chata, digo yo, para usarla de cobertura, che Porque ese está abierto muy por la derecha Va por los otros árboles de 110 y viene gente, eh? Tiene otro tiro en el casco ese Tiene moto, eh? De mi lado Vamos, 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 por allá Tiene la moto, tiene la moto, el lateral Tiene moto, eh? De mi lado Vamos, 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 por allá Ah Tiene la moto, tiene la moto, el lateral Me quedo acá afuera Y me queda uno que está en punto naranja Cala, cala Cala que voy a poner la chata acá Ya salió uno de las casas ya, Pablo Muerto el del fondo Acá en el árbol, en el árbol, Pablo ¿Dónde? Ah Antes me pasó lo mismo, pensé que lo había bajado ¿Qué ando? Si Eh, viene corriendo por el medio del campo Ahí Necesito ammo Oh Lo vi Está ahí, a atraer el repecho por ahí No, cargate Nico de matarlo, que viene No lo veo, güey Ah, está del repecho todavía No, 80, está tirando granada Y este Ah, lo vi Es como me está botando la vega Ah, bueno, voy No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no